Bueno señores y señoritas Van ustedes ponerle título a esta película Estoy en mi KTM Y voy a entrar haciendo ruido ¿Dónde? A BMW Muchas gracias Hace ruido Esta moto la vamos a tener un par de días aquí en la ciudad Esta es la primera encendida Es espectacular el tablero con el que viene Ya muy típico, muy característico de las BMW Aquí están todas las de prueba Todas todas las de prueba de la juguetería Así que los guantes los tengo allá afuera en la otra moto Entonces voy a sacarlos de la moto Buenas ¿Cómo está caballero? ¿Sí señor? ¿Me regalo una pirimitaca por favor? Claro que sí ¿Y tu don Carlos? Muchísimas gracias Bueno Estoy relativamente cómodo Las rodillas no me tocan con nada Y ya saben yo mido 1.90 Si Ay que tan grande Ay que esa moto se le de juguete Todas las motos Todas las motos me quedan como de juguete Así que no es nada nuevo No es nada nuevo Bueno esta moto tiene ABS Y tiene control de tracción Si señores Una scooter Con control de tracción Ustedes dirán ¿Se necesita o no se necesita el control de tracción Que en una moto De tan bajita potencia? Ahí se activo el control de tracción ¿Si lo vieron? Vamos a ver que tal acelera pues esta moto Hombre Pues no tengo como llevarla para autódromo ni nada Y esta moto no es para autódromo Yo si quiero que ustedes vean Que tal es la aceleración De una scooter 400 centímetros cúbicos Bien, bien Bueno Llegó rápidamente a 100 kilómetros por hora No es tan intrusivo el ABS Freno duro Y no se acciona tan rápido Creo que es más intrusivo El ABS de mi De la NMX de mi mujer En este momento voy con mi esposa A aprovechar para llevar el trabajo Ya que tiene pico y placa hoy La moto tiene muy buena respuesta al acelerador Se manda el peso de las dos personas Ese tipo de puta estamos en diciembre ¿Que te pareció? Suavecita Suavecita La silla está suavecita ¿Te gustó la silla? ¿Te gustó la silla? Sí Para acompañantes de carrocería Para acompañantes de carrocería Responsable Aguanta la moto Aguanta la moto Sí ¿Y que tal acelera? ¿Cambina? Sí Camina bueno, ¿cierto? Jala bueno Sí Bueno, ahí están las palabras de mi mujer Aguanta cambiar a Eva por esta No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué trae 3 veces más cara? Cuatro ¿Y esta? Cuatro veces más cara, no tres Vamos a ver cómo nos va con un pique Contra una FZ Contra una FZ Y con trono Biwis Suerte Pecuica Tiene muy buena salida Tiene muy muy buena salida esta moto Tenemos para 92 kilómetros todavía Entonces no hay de qué preocuparnos Ya está dando un consumo promedio De cinco kilómetros De cinco litros, perdón Por cada cien kilómetros ¡Ay ay 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 ay! ¿Que se le mete por las nalgas a esa camioneta? Para situaciones como esta Es que están diseñadas las scooters O por lo menos Es el uso que yo le doy un scooter Un tráfico fuerte En la que se necesita una operación del acelerador muy suave, muy lenta no hay necesidad de fondear entonces tocadito, tocadito lo va llevando a uno dígame loquita, dígame flojo dígame lo que me quiera decir pero es que uno hace la velocidad una moto con embrague se vuelve mamón y me pasó con la Tracer que aquí en Bogotá de tanto accionar el embrague y por falta de mantenimiento obviamente la guaya del Clio se me reventó en dos ocasiones dejándome en la calle de Varao, una me dio un aguacero el hijo de madre y la segunda también no pude sacar la carretera estoy entre semana, hay muchas cosas que hacer hay que producir pero he estado volteando todo el día en ella, todo el día en ella desde ayer en la mañana que la recogí hasta hoy que yo la voy a entregar le he hecho mucha ciudad le he hecho casi unos 100 kilómetros creería yo, solo en ciudad y les cuento que es una moto muy, muy, muy entretenida de lejos, de lejos se le siente la diferencia con mi N-MAX tiene muy buena potencia en la salida es un mucho torque perdón en la salida y desarrolla muy bien esos 100 kilómetros por hora y muy, muy divertida muy divertida 40 millones de pesos y pucha, es un billete es un billete pero obviamente que bonito lo que está haciendo ese señor allá que chévere que chévere que chévere muy bien obviamente esta moto no es para todos los públicos esto es para un público un premium esto es para el que dice ay que chévere esa motico que bonita cuánto vale 40 millones hagámosle esta se la puedo dar a mi esposa se la puedo dar a mi hijo se la puedo dar a mi novia se la puedo dar a cualquiera persona o la puedo tener yo como una alternativa movilidad y la compra yo particularmente hoy hoy no puedo comprarme esta moto porque 40 millones vale la mía eso vale la que tengo la KTM entonces en resumidas cuentas el que tiene con qué y puede comprar esta moto les aseguro que se va a divertir bastante se va a divertir bastante la silla esa silla es un sofá les cuento es un sofá mi esposa pudo montar para eso cerrar el trabajo esta mañana y no y le gustó bastante es bastante amplia muchísimo más amplia que la que la que la que la que la N-Max la gasolina acá entre las piernas lo que hacen es mantener un centro de gravedad bajo para poder la moto moverla fácil en ciudad porque si si hicieran el tanque de gasolina acá abajo de la silla como lo comenté en el video mío de la N-Max la moto va a ser muy nerviosa va a ser muy nerviosa entonces va a tender a irse de un lado y del otro que mire que moto para andar sabroso hombre vea eso tiene muy buena salida tiene muy buen pique y si tiene control de tracción lo he hecho siete veces ocho veces ya pero me parece increíble que una moto de cuatro centímetros cúbicos scooter te voy a encontrar la tracción hay que ir a probar bien ahí se activó estamos hablando de un motor monocilíndrico no recuerdo bien el cilindraje por aquí se los voy a dejar pero en parado en semáforos con la moto encendida las vibraciones son muy muy poquitas vibramas mi N-MAX eso sí tengo que reconocerlo como tiene llanta grande y bien ancha se está volando de rim 15 y atrás de 150 de ancho y adelante creo que 120 permite acostarse a buena velocidad y no da ningún susto no siente uno que va fuera de control aspectos que me gustaron mucho de esta moto a nivel de diseño me parece que es un diseño muy bonito muy ganador muy típico de BMW y muy gustador la pantalla que es similar a la de sus hermanas mayores pues le da muchísimo un toque muchísimo más moderno y el tema de conectividad pues aunque tengo mis 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 puntos no tan buenos con el tema de la conectividad pienso que es algo algo chévere me gusta muchísimo la respuesta de acelerador me gusta la suspensión sigue siendo suspensión de scooter no es regulable pero me gusta bastante me gusta el tema de la ABS y a veces una frenada buenísima contundente no permite derrapar la moto muy muy bueno y eso que tenga doble freno de disco delantero la hace muy superior a otras me gusta mucho el tema de la tecnología que tiene pues de scooter con control de tracción pero la tiene la tiene la tiene es mejor tenerlo y no necesitarlo que haberlo necesitado y nunca haberlo tenido entonces pienso que este es un juguete muy bacano pero es que ya entendí como la moto tiene un comportamiento tan deportivo esa moto si se aprieta puede llegar a buenas velocidades ese control de tracción ayuda a que te ayuda a que no ha cometido un error que va a tener que pagar muy caro tiene un sistema el ASC creo que es que se llama si que controla la inclinación de la moto a altas velocidades que evita el derrape mejor dicho o sea tiene tecnología muy 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 de punta que todo lo tienen motos de alta gama no se que otra moto de este tipo de este cilindraje tenga la tecnología que tiene esta moto creo que no la hay el consumo de combustible pues está mostrando que he tenido yo en promedio 4.7 litros por 100 kilómetros en ciudad es muy buen consumo es muy buen consumo entonces para una moto estas características estamos hablando me traería yo a decir como 90 kilómetros por galón bueno aquí les dejaré los datos un poco más exactos consume más que mi consume más que mi N-Max pero es que esta motinsita hay rápido acelerar a salir duro de los semáforos porque es que es muy divertida es muy divertida me gusta el tema de la comodidad muy muy cómoda la moto tanto para el piloto como para el acompañante a pesar a pesar que la silla es fija porque hay otras motos que tienen la posibilidad de correr hacia delante o hacia atrás como el tope donde llega el piloto esta moto no esta moto es fija la posición de la silla pero es muy cómoda es muy cómoda en el asiento me gusta mucho en las llantas la configuración de las llantas ring 15 va a ser más grande que otras motos que hay todas son 13 y 14 y el ancho de las llantas a 120 y adelante y 150 atrás la va a ser también muy muy robusta entonces me gustó muchísimo el tema de las llantas y permite una conducción un poquitico más deportiva para aquellos que les gusta andar más rápido y tirar la moto más en las curvas entonces me gustó es muy estable a 100 115 kilómetros que fue lo máximo que lo pude sacar pues en unos tramos en los que pude hacerlo la moto no vibra no se mueve para nada digamos extraño que no me ha gustado el tema la posición de los pies la posición particular de los pies solamente puedo moverlo para adelante y para atrás unos centímetros no lo tengo sino acá no tengo como subir esto no me gustó donde van guardadas aquí estas cosas porque es muy inseguros aquí es para meter el celular y adentro está el puerto USB para cargarlo pero no son seguros o sea se deja la moto en el parqueadero y uno de pendejo dejó cualquier cosa en las gavetas o en estos compartimientos y cualquier persona se le puede abrir y se le puede llevar lo que hay entonces pienso que ahí hay una oportunidad de mejora hacer un poquitico esto más seguro no me gustó la capacidad de almacenamiento solamente cabe un casco porque para poder que quepa hay que accionar el sistema flex creo que se llama y si está accionado no permite que la moto prenda o arranque entonces no hay una buena capacidad de almacenamiento o sea si yo estoy con mi esposa y le hago en su trabajo y me voy a hallar el casco me toca terciármelo o comprar maletero los espejos son relativamente pequeños no son de mi gusto son bonitos o sea van con la línea de la moto pero yo si agradecería un poquitico más de campo de visión y por último que no me gusta pues el precio yo tengo que ser honesto y consciente que esta moto yo no me la compraría o sea yo no estaría dispuesto a meter 40 millones de pesos en una scooter hoy no más adelante si tuviera otra en otro momento otra y durante mi vida a lo mejor sí pero es que evidente que esta moto está destinada para un tipo de cliente muy selecto muy premium que es lo que distingue a esta marca o sea esta marca es para esta moto es para aquel que tiene su camioneta de 200 o 300 millones de pesos su moto de 100 millones de pesos si quiere una alternativa para moverse en la ciudad esta es la moto así que ahí está mi opinión sobre esta moto muy bonita muy hermosa como siempre agradecer a la gente de BMW por la confianza y nos vemos en el próximo video señores muchas 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 gracias